La Secretaría de Salud informó que del 11 al 13 de diciembre se aplicará una dosis de refuerzo de la vacuna anticovid AstraZeneca a personas mayores de 60 años de los 10 municipios del estado que ya completaron su esquema de vacunación. La podrán recibir sin importar la marca del biológico que les hayan aplicado, con la salvedad que hayan sido vacunados en su segunda dosis antes de julio del 2021. Se instalarán macrocentros de vacunación en Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. Se atenderá por orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del apellido, por lo que cada persona debe asistir el día que le corresponda, llevando una identificación oficial con fotografía.